Ayer pues estuve afuera y andaba alguien ahí de la grama soplando y eso a mí me pone súper grave. Levantó una polvazón y todo fue caer casi a mí, me respiré mucho eso y pues en la tarde ya estaba grave, iba a destornudar, destornudar, anoche casi no dormí muy bien por la congestión que tenía y me chequeé y no era el virus, gracias al Señor. Así es de que estoy totalmente sana para la gloria del Señor. Déselo fuerte al Señor. ¿Cuántos están aquí ya? Yo digo cuántos están aquí porque muchas veces traemos solamente el cuerpo, pero la mente anda por el supermercado, está en el trabajo, está en el problema, está en todos lados menos en la casa del Señor. Pero en esta noche, diga conmigo, espíritu, alma y cuerpo, estoy aquí, en unidad. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Es tan lindo cuando nosotros venimos a la casa del Señor y entramos en esa plena unidad. Es ahí cuando los cielos se abren a nuestro favor y nosotros podemos entender completamente la palabra del Señor. Pero cuando nosotros no entramos en unidad, así como entramos, así mismo salimos. No hubo una revelación. Así es que en esta noche yo declaro que la revelación de tu palabra va a llegar a tu vida. No se vaya a molestar con la comida que le va a llegar a esta noche. Y si usted se molesta con la comida que le va a llegar, pregúntele a su papá por qué se la envió. No me vaya a preguntar a mí. Dígale al que está a su lado. No le vayas a preguntar a la pastora. Tu papá sabe qué necesitas comer espiritualmente. Y yo creo que la palabra que va a venir hoy, así como edificó mi vida, te va a edificar a ti de una manera poderosa. El tema que tenemos este mes, volviéndonos al Padre, es un tema muy maravilloso. Volviéndonos al Padre. Jesús dijo unas palabras muy maravillosas. Mis ovejas oyen mi voz y me oyen. Y me siguen. Y me obedecen. Y yo sé que en esta noche hay ovejas de Dios en esta casa. Solo como tres ovejitas. Los hijos del Señor escuchan la voz del Padre y le obedecen. La palabra del Señor es tan linda que yo la voy a leer en la versión actual. Esta versión actual tiene un vocabulario casi como el mío, muy parecido. Dice Santiago capítulo 4, versículo 8. Dice, háganse amigos de Dios y Él se hará amigos de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieran amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión. O Dios o el mundo de pecado. La palabra del Señor nos va a traer un convencimiento a nosotros, los que ya hemos conocido de Dios. Nosotros, nosotros lo que hemos aceptado a Cristo, nosotros lo que un día hicimos una confesión de fe. Nosotros lo que un día decidimos abandonar el mundo, decidimos añadirnos al reino de Dios. Y en este tema es muy importante que como hijos de Dios comencemos a recapacitar y a estudiar nuestra vida. Por eso el libro de Santiago dice, pecadores, arrepiéntanse. ¿Verdad? Y Santiago habla ahí algunas expresiones que muchas veces para nosotros quizás son un poco duras. Pero es necesaria que nosotros también escuchemos esas palabras. Todos nosotros, y quiero introducirme con esto. ¿Cuántos padres de familia hay aquí? Nosotros como padres de familia sabemos lo que es estar hiriendo con nuestros hijos. Nosotros sabemos que no tenemos hijos completamente obedientes. Muchas veces aunque nosotros hagamos todo lo bueno o lo más bueno que nosotros podemos hacer, siempre en nuestros hijos hay algo que a ellos no les llama la atención de nosotros los padres. Y una de ellas son las reglas de la casa. Los niños aman todo, los jóvenes aman todo, aman a los padres, pero no quieren las reglas que hay en la casa. Y ahí está esa guerra entre el hijo y el padre. El padre amando al hijo, pero el hijo amando al padre también, pero desechando o repudiando las reglas que hay en la casa. Y ahí estamos lidiando. Y muchas veces, bueno yo tengo dos hijas, por eso hablo de esa manera. Desde que uno se levanta es estar acordando las reglas que hay en la casa. Desde que nos levantamos, hagan esto, hagan lo otro, acuérdense, cepillense los dientes, hagan esto, doblen la cama. ¿Verdad? Muchas cosas que los padres tienen. Y me imagino que media vez los hijos van creciendo, así van las reglas, aumentándose. Después el padre le dice, no estoy de acuerdo que vengas a tales horas a la casa, debes de venir a tales horas. A las ocho tenés que estar aquí. ¿Cuántos padres tienen hijos adolescentes? O hijos jóvenes. ¿Verdad? Las reglas van cambiando. Según el hijo va creciendo, las reglas se van aumentando. Y así es cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor. Ahora mismo yo estoy lidiando con dos niñas, una de casi 13 años y la otra de casi 10 años. Y las reglas para ellas se van aumentando. Ya no son las niñas que yo las trataba igual cuando ellas tenían un mes, un año, dos años. No, y ahora ya les voy hablando más fuerte. Cuando yo veo las fotos, que ellas eran unas bebés, jamás me imaginé que me iban a enojar. Jamás me imaginé que muchas veces me iban a echar mis lágrimas también de la decepción, del coraje, de la impotencia. Que muchas veces, ¿verdad? Uno está a repetir y repetir y repetir y los niños no hacen caso. Así mismo es, hermano, cuando nosotros venimos a Dios. Cuando tú eres un hijo de Dios recién convertido, el padre te va a tratar como un niño, como un bebé. Los hermanos de consolidación, hasta pizza les están esperando ahí a los hermanos los días lunes. Qué hamburguesa, qué pan, qué cafecito, qué soda. ¿Verdad que ya en los cultos generales usted no ve eso? Ya usted no ve eso. ¿Por qué? Porque ya venimos hijos más grandes. Venimos hijos que ya aprendimos a caminar. Venimos hijos que ya aprendimos a hablar, ya aprendimos a caminar por nosotros mismos. Entonces no es lo mismo tratar al recién convertido como tratar, amén, allá a los que tenemos bastante tiempo. Pero en esta noche volviéndonos al padre, el Señor quiere que nosotros cada día volvamos al padre. Y yo me quiero introducir en ese tema, que es la importancia de caminar bajo la cobertura de nuestro padre. Como hijos de Dios, nosotros debemos de saber lo importante que es caminar bajo esa cobertura espiritual. Usted podrá decir, pastora, yo ya acepté a Cristo. Yo ya voy a la iglesia. Yo voy los sábados al culto. Yo voy los domingos. ¿Pero estás cerca tú del padre? ¿Tener la cobertura del padre? Porque una cosa es venir al templo, ¿verdad? Una cosa es alistarme, venir al templo, adorar al Señor. Pero otra es estar caminando bajo la cobertura de nuestro padre celestial. Cuando nosotros caminamos bajo la cobertura de nuestro padre celestial, hay unos beneficios tan poderosos para todo creyente, para todo hijo de Dios. Y uno de los beneficios tan poderosos que hay es la protección. Diga conmigo protección. Cuando nosotros caminamos bajo la protección del Señor, somos personas seguras en esta tierra. Somos personas que caminamos sin miedo, estás protegido. La hermana Blanca el sábado antepasado estaba hablando del hijo pródigo, ¿verdad? Cuando el hijo pródigo tenía la cobertura de su padre, no le faltaba nada. Así mismo es en el área espiritual también. Cuando nosotros caminamos obedeciendo las reglas de nuestro padre, tenemos una cobertura poderosa. Y Él nos está cuidando donde quiera que nosotros nos movemos. Bendito sea el nombre del Señor. Es lindo. Usted entra a cualquier lugar, usted va a cualquier lugar y usted se siente tranquilo. Porque no hay cosa más linda que como hijos de Dios caminar tranquilos. La persona que está insegura en la fe es aquella persona que no está caminando bajo la cobertura del padre. Cuando el hijo pródigo salió ya no se sentía seguro. Empezó a tener muchas dificultades. Así mismo también es en la fe. Cuando nosotros no caminamos bajo esa protección, entonces empezamos a sentir el peso del enemigo. Empezamos a sentir la persecución de Satanás. Empezamos a sentir que no hay respeto hacia nuestra vida. Empezamos a sentir muchas dificultades que son peligrosas para nuestra vida en el Señor. Para nuestra vida cotidiana también. Y otro de los beneficios que hay cuando nosotros caminamos bajo la cobertura del padre es la bendición. Diga conmigo bendición. Cuando nosotros caminamos bajo la cobertura del Señor, bajo la cobertura de nuestro padre, tenemos bendición. No nos falta nada y si nos falta algo, entonces nosotros podemos tener alegría porque sabemos que tenemos una esperanza en Él. Déselo fuerte al Señor en esta hora. La bendición del Señor es poderosa. La bendición del Señor es eterna. Hermano, cuando nosotros tenemos la bendición del Señor, lo primero que tenemos es paz. ¿Usted creía que yo le iba a hablar de comida? No. Cuando nosotros tenemos la bendición del Señor, lo primero que tenemos es una paz. Nos levantamos en paz, dormimos en paz, caminamos en paz. No importa lo que esté pasando, no importa lo que esté alrededor nuestro, no importa lo que digan de nosotros, tenemos paz. Caminamos en esa bendición poderosa. Otro de los beneficios que tenemos es alegría. Tenemos muchos beneficios en el Señor cuando caminamos bajo, amén, la cobertura de nuestro padre. Cuando usted viene a este país, ¿verdad? Que qué tremendo es cuando no tiene sus documentos. Un ejemplo claro. Cuando no tenemos los documentos, nos andamos escondiendo de todo. Nos escondemos hasta del cartero. Porque pensamos que el cartero es inmigración. Y va a llegar a tocar la puerta para llevarnos. Pues imagínese usted si las leyes terrenales son así. ¿Cuántas son las leyes espirituales? Cuando Satanás sabe que tú estás caminando sin la protección del Señor, te persigue para devorarte. No te dejes en paz. Es por eso que personas se acuestan a dormir y no pueden dormir. Están pensar, pensar y pensar. Pero cuando tú estás en la cobertura del Señor, tienes un sueño profundo. Qué lindo, hermano. Qué bonito porque hasta sentado se duermen los hermanos. Usted puede dormirse sentado en cualquier parte, menos en la iglesia. Ahorita sí está despierto. Aleluya. Entonces caminar bajo la protección del Señor, tenemos también autoridad. Diga conmigo autoridad. ¿Por qué tenemos autoridad? Porque estamos en completa obediencia. Estamos obedeciendo los mandamientos. No nos estamos tirando por encima los mandamientos del Señor. Amén. Es bonito caminar con los documentos del Padre Celestial. Y todo hijo de Dios está supuesto estar caminando con los documentos del Padre Celestial. Esos documentos que son invisibles, pero el diablo lo sabe. Esos documentos que no los puede ver el ojo humano, pero sí los ven los demonios. Sí los ve Satanás. Así es que en esta noche caminemos bajo esa autoridad que el Padre nos ha regalado. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces suceden cosas de que cuando usted le dice a alguien, mire, puede hacer esto. Estoy hablando de la fe, ¿verdad? Estoy hablando en el ámbito espiritual. Cuando usted le dice, ¿podés ir a orar por alguien? ¿Podés ir a orar por este que está enfermo? ¿Podés ir a orar por aquel que necesita ser libre? Cuando usted dice, no, no puedo, entonces está diciendo, no tengo la autoridad para hacerlo. ¿Qué es lo que a nosotros nos hace perder esa autoridad? Esa autoridad la hace perder el pecado. Cuando hay pecados ocultos en nosotros. Por eso el tema de todo el mes es volviéndonos al Padre. Porque no hay cosa más terrible que estar perdido dentro de las cuatro paredes. No hay cosa más terrible que estar perdido dentro de un grupo de personas que se llaman llamar cristianos. Pero en esta noche, si hemos perdido esa autoridad, si hemos perdido esa oportunidad tan linda que recibimos del Señor, no es tarde para decir, Padre, perdóname. No es tarde para decir, Señor, yo abandono el pecado. Por eso la palabra del Señor que leíamos de primero, decía, ¿verdad? Santiago, Santiago 4.8 Decía Santiago 4.8, déjeme ver, dice, háganse amigo de Dios y Él se hará amigo de ustedes. Pecadores, pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben de tomar una decisión. O Dios, o el mundo de pecado. ¿Cuál decisión nosotros queremos tomar? A Dios, hermano. Es que fuera del Señor no hay nada de bien. Hacerse amigo de Dios es vivir obedeciendo los reglamentos que Él exige en su palabra. No es difícil. No es difícil. Es más difícil andar bebiendo una vida fingida. Es más difícil andarse escondiendo. O acaso usted y yo no nos sentimos seguros con los papeles que nos ha dado este país. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que es más difícil andarse escondiendo? Así mismo es en el Señor también. Es más fácil obedecer la ley de Dios y caminar bajo la legalidad espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Déselo fuerte al Señor. Y en este tema nadie debe de sentirse triste. Nadie debe de sentirse acusado. Más bien debe de sentirse retado de cambiar un estilo de vida. Como dice Santiago, hacerse amigo de Dios. Dejar el mundo de pecado. Porque este mundo le ofrece a uno demasiada de cosas. Este mundo está como un pulpo. Agarra de un lado, agarra de otro. Y te ofrece aquí, te ofrece allá. Y no te dejes en paz. Pero ¿sabe qué? En esta noche nosotros podemos decir, Padre, yo me arrepiento de vivir una vida de pecado y me vuelvo hacia ti. Me vuelvo hacia ti. Bendito sea el nombre del Señor. Es muy importante caminar nosotros bajo esa cobertura poderosa. Porque tenemos sanidad también. Caminar bajo la cobertura del Señor, tenemos sanidad. Tenemos esa sanidad que tanto anhelamos muchas veces. Sanidad en el alma. Sanidad en todos los aspectos. Nosotros podemos clamar al Señor sin ningún tropiezo. Muchas veces nosotros decimos, es que no nos alcanza la fe, hermano. Yo estoy pedir y pedir y no me alcanza la fe. No será que no te quieres deshacer de ciertas cosas. Y por eso hay obstáculos. No será que tenés muchas cositas escondidas. Y por eso sentís que estar que ori, que ori y no recibís nada. Pero en esta noche el Señor te dice, vuélvate a mí, vuélvete a mí, vuélvete a mí. Porque yo soy tu padre, yo soy tu padre. ¿Sabe qué, hermano? La palabra del Señor dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro padre que está allá en el cielo no nos dará con él todas las cosas que nosotros pidiéramos. Pero nosotros no queremos dejar muchas veces la vida escondida de pecado porque tenemos miedo. Diga miedo. Pensamos que el padre de nosotros está solamente esperando, está muy molesto y te va a dar un garrotacho y te va a mandar al infierno de un solo. Por eso estamos ahí escondidos. Porque creemos que Él no nos ve. Qué error, ¿verdad? Decir, no, yo no digo, yo no digo, porque si digo, el Señor se va a enojar. Si yo digo, el Señor no me va a perdonar. Si yo digo, entonces yo voy a ser señalado. Y estamos como Adán y Eva escondiéndonos, escondiéndonos. Cuando Adán y Eva pecaron se escondían de la voz de Dios. Pero Dios ya se había dado cuenta desde antes. Dice que aunque nosotros nos vayamos a lo profundo de la mar, ahí está Él. De nada nos sirve andar escondiendo aquí, tapando allá. Él lo sabe todo. ¿Quiénes son los que son injustos muchas veces con nosotros? Son los hermanos mayores como el hijo pródigo. Le están diciendo, y vas a perdonar a este. Y vas a perdonarla a ella. Y le vas a dar la oportunidad de nuevo. Pues déjalo que sea el Padre que hace todas las cosas como Él quiere. Aleluya. Si el Padre decide vestirte nuevamente y ponerte el anillo, ponerte ropa nueva, el hijo mayor debe de celebrar. Los hijos mayores deben de celebrar también. Bendito sea el nombre del Señor. Y muchas veces nosotros tenemos ese escondite porque pensamos que nuestro Padre no nos ve. Y déjeme decirle que el Padre lo sabía desde antes que tú cometieras el pecado. Ya lo sabía. Si dice que Él sabe las intenciones del corazón. Mire, Él nos tiene tan liguitos, tan examinados, que no nos podemos esconder. A veces nosotros decimos, no, no era eso, Señor, que estaba pensando. Y el Espíritu de Dios dice, sí, era eso. Es que no, no, Señor, no, no era eso. Era eso. Arrepiéntete. Arrepiéntete antes de llegar a una acción. Por eso en esta noche yo le digo a todos aquellos que están luchando por tiempos, con pecados ocultos, arrepintámonos al Señor en esta noche. Que Él es tan soberano para perdonar nuestros pecados. Antes de que la muerte llegue, o antes que suene esa trompeta, o antes que nos vayamos con el Señor, si estamos con vida, tenemos esperanza. Tenemos esperanza de volver al Padre nuevamente. Tenemos esperanza de poner nuestra vida a cuenta. Tenemos esperanza. Ya muriéndose, hermano, aunque le prendan cien velas, ya no van a poder hacer nada. Son los vivos que muchas veces llegan a comer tamales, a comer pan. Y el pobre, infeliz, a ver, ¿para dónde se fue? Si no se repitió. Pero nosotros, que estamos escuchando esta palabra, podemos tomar acciones diferentes. Podemos abandonar el mundo de pecado. Podemos abandonar ese mundo de oculto, oscuro. Yo sé que este mensaje quizás no es de te voy a bendecir aquí, te voy a bendecir allá, ¿verdad? Si no, si oyeran gritos por todos lados. No importa. El Señor te dice, cambia tu estilo de vida. Deja de pecar. Deja de hacer esto. Deja de hacer lo otro. Y Dios, desde que nosotros nos levantamos, nos empieza a recordar, así como nosotros a nuestros hijos también. No hagas esto. No veas ese canal. No contestes esa llamada. Y qué haces viendo a esas mujeres ahí, a los casados, ¿verdad? Y a las mujeres también, porque hoy es parejo, hermano. Ahora está parejo. Ahora no es que eso de que las mujeres se quedó en tema tabú. Eso de que solo las mujeres, perdón, los hombres eran aquí, eran allá. Eso fue en el tiempo pasado. Ahora las mujeres andan listas también. Para ustedes también les dice el Señor, arrepiéntanse. Vivan una vida de transparencia. Acérquense a Dios. Dejen la vida de pecado. Acérquense a Dios. Y Él se acercará a ustedes. Oh, bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Es que muchas veces nosotros queremos tantas cosas, ¿verdad? Queremos aquí, queremos allá. Pero estamos viviendo una vida que le da asco, le da náusea al Padre. Y queremos ser bendecidos. Queremos ser prosperados. Queremos ser liberados. Queremos aquí, queremos allá. Y queremos esto y queremos lo otro. Pero no queremos abandonar el mundo. No queremos dejar una vida de pecado. No queremos soltar los deseos de la carne. No queremos soltar aquello que nos está matando espiritualmente. Pero en esta noche hay salvación para ti. Aleluya, gloria a Dios. Déselo fuerte, fuerte al Señor. Y muchos de ustedes dirán, pastora, ¿cómo me deshago de esos pecados ocultos? Pues de esos pecados ocultos, de esas cadenas que te tienen ahí atado, atornillado, que no te dejan avanzar. ¿Sabe cómo puedes hacer? Renunciando en esta noche. Llamándolo por su nombre y diciendo, yo voy a caminar una vida de transparencia espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos arrepentirnos todos los días. Debemos arrepentirnos, reconciliarnos con el Padre. Todas las cosas que nos añaden a un mundo de pecado es los deseos de la carne. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y la palabra del Señor dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Oh, ramandarababasaya. Sarramandarabasaya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando nosotros hacemos la voluntad de nuestro Padre, podemos permanecer como palmeras, hermano. Aunque vengan los vientos contrarios, vengan aquí, vengan allá. Nuestras raíces están fundamentadas en la roca inconmovible que es Cristo. Oh, gloria a Dios, aleluya. Bendito Jesús, aleluya. Por eso en esta noche asegurate que tus raíces estén apegadas a Dios. Que tus raíces en fe estén conectadas a Dios. Y digámosle al Señor, Padre, comienza a quemar toda raíz pecaminosa de mi vida. Los que llevó al hijo pródigo a una desgracia fueron deseos carnales. Diga conmigo, deseos carnales. Muchos de ustedes se preocupan a solo ser liberados de demonios. Pero no se preocupan en dejar esas raíces, esos deseos carnales. Que es lo que le da vida al demonio. Por eso hay mucha gente que se libera y en dos minutos ya está endemoniada de nuevo. Y yo tengo una vida, yo no voy a estar orando por usted cada dos minutos. Usted va a tener que aprender a deshacerse de toda obra carnal. Todo deseo carnal que no lo conduce a otra cosa más que al infierno mismo. Por eso tenemos cristianos que no avanzan. Por eso tenemos cristianos que hay que andarles hablando todos los días. Por eso tenemos cristianos que hay que animarles. Por eso tenemos cristianos que hay que explicarles la fe cuando ya estuvieran predicando la palabra. Porque están carnales, están llenos de carnalidad. No tienen nada del espíritu, tienen apoderado de la carne, le broya por todos lados. Pero en esta noche podemos cambiar esos deseos carnales y podemos volvernos a Dios como Él desea que nosotros nos apeguemos a su palabra. Que nos volvamos a Él y Él nos abrazará. Él no te va a condenar, Él no te va a rechazar. Es mejor caer en las manos de Dios que caer en las manos del enemigo, que caer en las manos de las tinieblas. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte al Señor, aleluya. No tengas miedo a abandonarte en las manos del Señor. No tengas ningún temor. Sí tenés temor de contarle las desgracias a tu vecino. Ahí sí. Tenés temor de contarle las desgracias a tu suegra. Tenés temor de contarle las desgracias a tu cuñada, a tu cuñada. A tu compañero de trabajo. Porque vaya a ser que haga la horca y más rápido te mande a la profundidad de las tinieblas. Pero sí podés arrodillarte y quitarte ese velo y decirle al Señor cómo te sientes. Y contarle, Señor, este soy yo. Señor, yo no soy aquel que los hermanos están viendo que me gozo. No, Señor, yo tengo una vida que es tan real y que tú la conoces más que yo mismo. Porque David decía, engañoso es el corazón y ¿quién lo va a conocer? Solo tú, Señor. Solo tú. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que hay que volvernos al Padre. Hay que caminar bajo esa cobertura de nuestro Padre. No te salgas de esa cobertura. No te salgas. No dejes que ese pecado oculto avance en tu vida. Y para algunos que ya no están ocultos ya. No dejes que ese cáncer avance porque el pecado es como un cáncer, hermano. Y no te lo va a quitar nada, solo la sangre del Cordero. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! La sangre del Cordero es que limpia de nosotros todo pecado que el enemigo haya puesto. Por esa preciosa sangre, por alguien que dio su vida por nosotros. ¡Aleluya! Yo le aseguro que nosotros somos padres y nos consideramos buenos. Pero yo no creo que usted pondría su vida por su hijo que tenga 40 años. Que es un... Bueno, póngale usted el nombre. Un mujeriego. Un ladrón. Un alcohólico. Un drogo. En realidad usted como padre pondría su vida por él. No, no lo haría. No, no lo haría. Ya usted no está tratando como un niño de 6 años. Sin embargo, nuestro padre nos perdona a nosotros no importando la edad que nosotros tengamos. Yo siento la gloria del Señor en esta noche. No importando la edad o lo que nosotros hayamos cometido, nuestro padre se alegra cuando nosotros llegamos y le decimos, Papá, aquí estoy, te fallé, Dios mío, abrázame. Porque él dice en su palabra, con amor eterno te he amado y te mostré misericordia. El amor del Señor es eterno y no cambia, no es como el amor humano, que te amas, si es tú o si lo otro. El amor de nuestro padre es permanente y es tan fiel, es fiel, es eterno. Él no cambia, nosotros podemos cambiar, pero nuestro padre celestial no cambia. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso en esta noche, si habían corrientes de pecado, si habían corrientes de Satanás, si habían corrientes del mismo infierno que estaban visitando tu vida, esta noche podés volverte al Señor, esta noche podés decirte, Papá, quiero caminar bajo tu cobertura. Papá, yo quiero caminar bajo cielos abiertos. Señor, yo quiero caminar bajo cielos abiertos, bajo tu cobertura. Ya no quiero ser un hijo abandonado. Ya no quiero ser una hija abandonada. Yo quiero caminar bajo cielos abiertos. Bendito sea el nombre del Señor. Es que caminar bajo cielos abiertos es caminar en una legitimidad tan grande. Cuando tú caminas bajo la cobertura del Padre, tenés una legalidad, legitimidad, que donde quiera dicen, Él es Hijo de Dios. Es como un ciudadano americano, ¿verdad? Dicen, no, Él es americano. Andan en Centroamérica, Él es americano. Él es gringo, no es como le quieran decir. Y nadie lo puede tocar. O viene otro de otra nación aquí, dice, no, Él es de tal país. Él está aprobado. Por favor, no lo detengan. Es ciudadano. Pues sabe, hermano, que nosotros también somos ciudadanos del reino de los cielos. Cuando caminamos bajo esa cobertura del Padre Celestial. El enemigo no te puede tocar. Levántate, ponte de pie. El enemigo no te puede tocar porque el enemigo sabe que tú eres Hijo de Dios. Por eso es tan importante volvernos a los brazos del Padre. Es tan importante que en esta noche nos volvamos a los brazos de nuestro Padre Celestial. Él no te está esperando para acusarte. Él no te está esperando para señalarte. Él te está esperando para darte vida, para darte paz, para darte salud. Bendito sea el nombre del Señor. Adoremos al Señor, adoremos al Señor.